¡Suscríbete al canal! Vamos a condimentar con un poquito de sal Muy poco, ¿sí? Ahí está, de sal Y le vamos a incorporar harina Harina blan leudante No la que usamos para pastel de vino Entonces vamos a hacer así, despacito ¿Sí? Toda la harina Y vamos a armar, le vamos a colocar algún condimento En este caso voy a usar orégano Para que les dé sabor a nuestros bizcochitos Porque estamos haciendo bizcochitos De queso crema, ¿sí? Vamos a ir mezclando Estos son todos los ingredientes Entonces vamos a ir formando una masa ¿Sí? Acordate Queso crema Harina Leudante Un condimento y sal Un condimento que vos prefieras, ¿eh? Yo, porque tenía orégano Puse orégano ¿Ves? Ahora vamos a ir con la mano Entonces vamos a ir amasando Nos tiene que quedar una masita Lisita, ¿sí? Ahí vamos Así Vamos armando De a poquito De a poquito ves que está en tiempo real esto, ¿sí? Vos fíjate Que ya casi la tenés armada Cuando no se pegan las manos Sería Que ya está ¿Ves? Incorporás Mezclás Para algo saladito Muchas cosas dulces Si no Entonces algo salado Viene bien ¿Sí? Vos te fijás Ya está tomando Consistencia Está fría Que el queso lo teníamos en heladera Pero ¿Ves? Así Ya se va formando nuestra masa Vamos a bajarla a la mesada Y tiramos lo que queda de vino Ahí Y amasamos ¿Ves? Ahí va Bueno, ¿ves? Como te dije Ya se nos pegan las manos Entonces ahora ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a descansar Por un tiempo no muy mayor A 20 minutos ¿Sí? Ahí está Acordate que tiene harina leudante Entonces La vamos a dejar ¿Ves? Que no se pegan las manos La vamos a poner acá La vamos a tapar Y en un rato te muestro Cómo nos estaría quedando Nuestros bizcochitos Ahora está la masa Que ya reposó ¿Sí? La pasamos en el mismo bowl No se pegan las manos Vamos a poner un poquito de harina En la mesada Agarramos el palote de amasar ¿Sí? Estiramos Nuestros bizcochitos Algo que me olvidé de decirte Si querés Podés reemplazar El queso crema Por crema de leche ¿Sí? Entonces estiramos Ahí vamos Vamos estirando Y con un cortante El que tengas O cuadrados No hace falta que sean redondos ¿Sí? Yo los voy a hacer Con este cortante Entonces ¿Qué hacemos? A dos centímetros más o menos Es que no se te pega Ni mucho menos No te pases de harina Porque si no van a salir Duros ¿Sí? Acordate La harina es suficiente Para que la masa No se pegue Ahí está Entonces vamos a hacer así Vamos a cortar Nuestros bizcochitos Y vamos a ponerlos En una placa En manos Ahí va Vamos a cortar así ¿Ves? Y qué vamos a hacer Con un tenedor Vamos a hacer un tenedor Vamos a pinchar Nuestros bizcochitos ¿Sí? Ahí está Perfecto Y los vas a llevar A un horno Por un tiempo aproximado De 10 a 15 minutitos ¿Sí? No mucho más Cuando lo ves Que ya están crocantitos Y doraditos Ya están listos Para Salar Ya tengo Nuestros bizcochitos Realizados Doraditos Por abajo Por arriba No tan dorados ¿Sí? Y bueno Es fácil de hacer En 10 minutos Los tenés 15 minutos Como mucho Bueno Espero que te guste Mi receta Que la puedas llegar a cabo Y bueno Nos vemos en el próximo video Si te gusta Dale like Suscribite a mi canal Y nos vemos en el próximo Chau chau